De esta pandemia saldremos con muchas lecciones, como que en los momentos de más dificultad siempre está lo público. Pero también que no podemos depender de otros países para abastecernos de materiales estratégicos. Hemos sufrido viendo la escasez de materiales en toda Europa, y en Castilla-La Mancha no queremos que vuelva a suceder jamás. El gobierno de Paje, junto con Ciudadanos y los socialistas de Castilla-La Mancha, hemos registrado una ley urgente que obliga a entidades públicas y privadas a tener en reserva material de protección para soportar al menos 120 días de colapso. Para garantizar la suficiencia de mascarillas, batas, geles, epis, medicamentos, respiradores, entre otros, se crea un banco público que garantice su disponibilidad en momentos de emergencia. En los momentos más duros, vimos cómo el mercado dejó de abastecer por completo a los clientes más pequeños. Por eso, desde los ayuntamientos más pequeños a centros privados, podrán adherirse a esta reserva para que no se vuelva a repetir. Para proteger y protegernos, tomamos la iniciativa. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.